Vamos, llévame contigo, de la mano, por pasadizos derretidos, con escaparates donde vernos reflejados. Sí, todavía existimos, privilegiados, bombardeados, aterrorizados, afligidos, rodeados de escombros innecesarios, de gente iluminada. Del vapor de las cloacas, donde las almas que nos lloran descansan de noche. Renegados de la sociedad, perdidos en el polvo, son ámbulos sin nombre, ni familia, ni cobijo. Tú y yo los vemos, tú y yo sufrimos, pero nunca tanto como ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!